Pues, ¿qué opino de la renta básica? Pues, opino que es un derecho, simplemente por nacer. También hay mucha gente que dice que no mantiene apagos y que no está de acuerdo con la renta básica porque dice que no mantiene apagos, de esa gente tiene que ser consciente de que trabajo para todo el mundo no va a haber. Entonces, claro, el que no tiene trabajo no quiere decir que no tenga derecho a nada. Tienes que seguir comiendo, pagando tu casa y esas cosas. También el Estado, al darte la renta básica, es una manera de activar el consumo, de que la gente gaste, luego también el Estado de ahí recauda. Parte de la renta que a ti te da, el Estado a ti recauda a base de impuestos. O sea, que es un tipo de inversión también del Estado. ¡Gracias!